Que con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres, he aquí tu compañía, bendita sea la mano con la que le hieres. Que el Señor bendiga y guarde siempre a quienes sirven a la patria bajo este banderín. Que el Señor cuide con su providencia a los miembros de esta unidad y a todos los componentes del batallón Guatarrás y de nuestras fuerzas armadas. Que el Señor mire benignamente a España y le conceda la paz con todos los pueblos del mundo.